No lo pienses, solo me entrepate Encima mío, rebótate Envuélpete, my girl Y está toda mojadita Y se me pegó solita En mi pleitecita Ella retonera, yera Mucha y su cartera, yera Su corte ya le da, envía a las demás Ella reggaetonera, yera Recién llegaba afuera Llegó todo a esperar Vino la quemada Y habla mamá Salió parrandera, su corte de afuera Ella está conmigo, no dice que está soltera Le gusta fumar y chingar en el Panamera Me lo pide adentro, ya no lo quiere afuera Siempre me llama cuando cae la luna Reggaetonera y no le importa na' Con su amiga ya se va de rumba Salió de parranda y no va a llegar Ella es la sensación del bloque La nave se monta el chulito, pero baby no te lo quede Pero no te lo quede Ella es de barrio fino, cinco veces que lo hicimos Escucha mis canciones cada vez que está conmigo en la coche en submarino Más nada, reggaetonera y con la mente daña Yo no soy su marido y tampoco su hombre Pero cuando llama yo soy el que le responde Versace, Gucci, Verace Siempre anda en esta si le encanta irse en un viaje A los que me salven los vamos pa'l oriente Al distrito a la Gucci te regalan unos lentes Después para un DP hacerte los dientes En una alta gama de seguros y patentes Tú lo que quieres que te champe que te apriete En la cama es que te champe como fulete Hace booty booty, le echa esto chipete Me vivo en la movie, aquí tenemos mucho brillo Te llevo a la Versace Pide lo que quieras, Carolina Herrera Tenemos mucho brillo, te llevo a la Versace Pide lo que quieras, Carolina Herrera Ella reggaetonera y era Mucho en su cartera y era Su cartella le da, le envíe a la tema Ella reggaetonera y era Recién llegaba afuera Llegó a esta operada, vino a la quemada Y habló a mamá, ella es tu hogar Tamatío, dímelo Johan Y se fue andando dentro de los niveles Eso a los giles les duele Ya, tú sí sabes que soy yo Mi amor, no te voy a decir un nombre Que ya me aburrí a decirlo Tres chulitos tú Y me lo haces Y me lo haces Faranduleando 24-7 Tres chulitos tú Tres chulitos tú